¡Suscríbete! Y sentaba una mesa y había una mujer bota así, con un abrigo de piel, no sé si era de perro, un gran abrigo de piel, fumando una pipa, con un pelo rojo que le da creo que hasta la rodilla, y pintada la cara con acuarela, violeta, amarillo, verde, le pregunté a Hermoso quién era, me dijeron que era una poetisa, boxeadora, y mira, le dije, tú debías andar con poetas como Nicanor Parra, porque la acababa de descubrir en el ProArte, había publicado su poema, me habían maravillado, La Víbora, ¿no? Tú debías ser con esta mujer del poema y andar comparando con este tipejo que está aquí, y el tipo de lugar de enojarte y pegarme se sonreía, y me dice usted, me dice usted, y al cabo de un rato me dijo, mira, ese poema La Víbora, Parra me lo dijo a mí, y este es Parra, y así conocí a Nicanor Parra. La Víbora, Parra. La Víbora, Parra. La Víbora, Parra. La Víbora, Parra. El沒有 Ajajón. La Víbora. La Víbora, Parra. En las manos de los monedas. Ya no estaré tan sola desde hoy día. He abierto una ventana a la calle. Miraré el cortejo de los vivos asomados a la muerte desde su infancia. Escogiré el momento oportuno para enterrarla. Una sola será mi lucha y mi triunfo. Encontré la palabra escondida aquella vez de nuestro pacto secreto a pocos días de terminar la infancia. Debes recordar donde la guardaste. Debiste pronunciarla así que una vez. Ya la había encontrado. Pero tienes razón. Ese era el pacto. En la vastísima categoría de la llamada poesía metafísica o existencial, la obra que se tira al día de ahí nos ocupa un lugar de privilegio dentro de toda su raiva, toda la gran poesía. Y ya la había encontrado. 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 En la parte de los siguientes, Bueno, estoy más que maravilla y me agradezco por lo que han hecho acá. Y yo entiendo que hay cuestiones difíciles, hay que armar, pero yo le agradezco, pero yo le agradezco. Y yo le agradezco, y yo le agradezco, y yo le agradezco. Y yo le agradezco, y yo le agradezco. Gracias. 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 Para terminar, algo realmente importante, la propia voz de Estela leyendo poesía. Gracias. Gracias. Enciende la energía y lee. Entonces no es nada la venida del Apocalipsis, los siglos anteriores enterrados, y un hilo de sangre desprendido del techo. No es nada ya, el océano y su arco, ni la muerte que intuye la libérula, ni la desesperanza del depósito. Cuando recién me esposaba, dos puntos, ya no estaré tan sola desde hoy día. He abierto una ventana a la calle, miraré el cortejo de los vivos asomados a la muerte que desde su infancia escogiré el momento oportuno para enterrarla. La palabra. Una sola será mi lucha y mi lluvia. Encontrar la palabra escondida aquella vez en nuestro pacto secreto a pocos días de terminar Rey Vance. Debes recordar dónde la perdaste. Debiste pronunciarla siquiera una vez. Yo la había encontrado, pero tienes razón. Ese era el pacto. Mira cómo está mi casa, desarmada, hoja por hoja mi casa, de pies a cabeza, y mi huerto jurado, jurado permanente. Y mis libros, como mi huerto, ojeados hasta el deslache sin dar con la palabra. Se termina la búsqueda y el tiempo, vencida y condenada, por no hallar la palabra que contiste. Enerva a ver. Gracias por ver el video